Acaba de llegar la vacuna CanSino al Ecuador, cerca de 200.000 dosis llegaron la semana anterior y todo el mundo se pregunta qué es esta vacuna, por qué dicen que es una sola dosis y a qué población estará dirigida. Hola, mi nombre es Joshua Kulkay, soy médico epidemiólogo y el día de hoy vamos a hablar acerca de las vacunas de una sola dosis que tenemos acá en Ecuador. Quédate aquí, dale me gusta, dale a la campanita para que te dé información de alto valor científico respecto a lo que estamos viviendo en la pandemia. La vacuna CanSino fue desarrollada por el laboratorio CanSino Biotech en China y se trata de una vacuna de vector viral. ¿Qué es un vector viral? Bueno, básicamente lo que tenemos es un virus, en este caso el AD5, un virus de adenovirus, al que se le saca su información genética y se le pone información genética del SARS-CoV-2. ¿Es la primera vacuna que se desarrolla de esta manera? No, existen otras vacunas similares, por ejemplo la misma AstraZeneca o Sputnik V trabajan con este tipo de tecnología. La diferencia entre las vacunas anteriormente mencionadas y esta, es que esta de aquí es de una sola dosis. El Ministerio de Salud Pública ya anunció que se la va a utilizar para las poblaciones que se encuentren en territorios alejados, en territorios protegidos y en poblaciones de difícil acceso. ¿La estrategia es adecuada? Claro que sí. La estrategia es adecuada ya que implicaría mucho mayor gasto económico, gasto operativo, ir a vacunar dos veces a poblaciones reservadas. Si sabemos que tenemos un 65% de protección para sintomatología leve y un 90% para prevenir enfermedad grave, llámese pacientes que terminen en unidad de cuidados intensivos o pacientes que puedan fallecer, pues esta vacuna es una gran alternativa. Recordar que hace unos meses atrás la Ministra de Salud nos dijo que se habían adquirido cerca de 6 millones de dosis de estas vacunas y estas 200.000 son la primera parte que ha llegado y estamos seguros que van a producir un buen efecto en la población de difícil acceso. El resto de personas, muchas personas me han preguntado en redes sociales, ¿podemos acceder a esta vacuna? Yo creo que en su momento, cuando se pueda dar oferta y se pueda aprovisionar a los centros de vacunación de esta vacuna, sí, sí se podrán vacunar. Ahora, si ya recibí una dosis de AstraZeneca, si ya tengo una dosis de Pfizer, ¿podré recibir una dosis con la vacuna CanSino para cerrar esquema o para recibir una tercera dosis por si acaso? La realidad es que eso no está documentado, no se ve evidencia científica todavía respecto de una tercera dosis. Más bien, sí se han visto buenos beneficios en cuanto a la utilización de vacunas heterólogas. ¿Qué significa esto? Inicio el esquema con una vacuna, por ejemplo, Pfizer, y la cierro con una dosis de vacuna, por ejemplo, AstraZeneca. Pero solamente tenemos estudios con estos dos tipos de vacunas y ya se están viendo estudios también con la vacuna Johnson. Con la vacuna de Johnson & Johnson, pues sabemos que por A, B, circunstancias, poblaciones de difícil acceso, solamente se han podido recibir una dosis con vacuna AstraZeneca, una dosis con vacuna Pfizer. Entonces, en este tipo de personas sí se podría llegar a cerrar un esquema o con la vacuna heteróloga, es decir, Pfizer, AstraZeneca, completando un esquema inicial o con una sola dosis de vacuna Johnson & Johnson. Aún no sabemos si es que se puede hacer exactamente lo mismo con CanSino. Sin embargo, estamos seguros que por su tecnología y sus buenos resultados, ya muchos países lo empezarán a utilizar. Al momento, cerca de seis países acá en América, tomando en consideración desde el Centroamérica, México, hasta la Patagonia Argentina, son los países que están utilizando esta vacuna. Así que, recuerda, ya tenemos vacunas de una sola dosis en el país, sin embargo, por el momento y por un buen precepto epidemiológico, se los va a utilizar principalmente en poblaciones de difícil acceso y poblaciones que se encuentren en territorios protegidos. Espero que esta información te haya servido. Mi nombre es Joshua Kulkai, soy médico epidemiólogo. Espero verte en un próximo video. Recuerda suscribirte al canal de La Ciudad al Día, darle me gusta, darle a la campanita para que te dé información actualizada lo antes posible. ¡Chao!